Han pasado la COVID-19 y dan negativo en sus pruebas, sin embargo, siguen padeciendo síntomas relacionados con la enfermedad. Aún no se tiene una definición estándar ni concreta porque es una enfermedad completamente nueva y se desconoce en gran medida. Todo lo que se sabe se ha observado en el transcurso de la pandemia y en ello ha tenido mucho que ver la profesión enfermera. Enfermería, al estar en primera línea atendiendo a los pacientes, pues hemos detectado, ellos nos han transmitido y así hemos recogido y hemos trasladado a las sociedades científicas muchos de estos síntomas que aparecen bastante tiempo después de que haya negativizado la PCR. Incluso hay pacientes que lo han pasado de forma leve y luego aparecen estos síntomas persistentes. Actualmente se estima que entre un 15 y un 20% de los pacientes que han tenido COVID puedan desarrollar síntomas de COVID persistente. Afecta más a mujeres en torno a los 43 años. Su sintomatología puede llegar a confundir al paciente ya que en muchos casos aparece tiempo después de haber superado la COVID-19. Mucha gente incluso no lo asocia. Además son síntomas que afectan a diferentes órganos o sistemas. El problema es que no hay un marcador específico que nos permita diagnosticarlo. La investigación tiene que ir en esa línea y es en eso lo que se está intentando avanzar porque es muy difícil establecer cuándo los síntomas están asociados únicamente con haber pasado la enfermedad en su día. La frenética actividad que ha desatado el SARS-CoV-2 en el sector sanitario impidió dar mayor atención a estos pacientes que en la actualidad van en aumento y sienten frustración, miedo e incertidumbre ante el desconocimiento de qué les pasa o cuánto tiempo estarán así. En torno a 180 días y hay pacientes que pueden tenerlo hasta un máximo de 6 meses. Sí que es verdad que encontramos casos aislados en los que duran más. Pero no se trata, no podemos hablar de secuelas porque entonces estaríamos hablando de una enfermedad crónica y hasta el momento no se ha establecido esto. Muchas veces no hay un diagnóstico claro y la persona no se siente legitimada en su diagnóstico. Esto puede hacer que una persona que tenga una fatiga crónica importante que le imposibilita o le limita la realización de sus actividades de la vida diaria no se sienta socialmente legitimada en su proceso y entonces sea muy difícil hablar de una baja laboral por este motivo. Pero sí que es verdad que afecta mucho la calidad de vida de las personas, el estado de ánimo, porque encontrarte mal con síntomas inespecíficos durante un periodo prolongado de 6 meses, por ejemplo, pues afecta mucho anímicamente. La COVID persistente afecta también a una parte del personal de enfermería, a los profesionales que atienden y cuidan de los enfermos. Los profesionales sanitarios que se han contagiado por atender en primera línea a los pacientes. Las profesiones sanitarias tenemos un componente vocacional importante y el no estar a la altura de poder desempeñar tu trabajo pues es muy frustrante y hace que mucha gente, porque ahora no es el momento de cogerse una baja, no se lo plantee cuando realmente no está en condiciones de trabajar precisamente por estos síntomas de COVID persistente. ¿Y qué puede hacer enfermería por estos pacientes? Rastrear o hacer un seguimiento a estos pacientes cuando les dan el alta, porque muchas veces es verdad que te dicen PCR negativa, vuelves a tu vida normal y nadie te controla, nadie te sigue o ahí falta un poco de seguimiento. Esto enfermería lo podría hacer perfectamente. Luego podríamos seguir contribuyendo en la investigación para poder establecer más relaciones entre la aparición o factores de riesgo para desarrollar el COVID persistente. Luego somos profesionales con formación en habilidades de comunicación que nos permite desde la escucha activa y la empatía un poco acompañar a estos pacientes que muchas veces se sienten solos porque estos síntomas no son reconocidos. En la prevención, la disciplina enfermera también juega un papel protagonista. Tener patologías de riesgo aumenta el riesgo de luego desarrollar estos síntomas y tener peores cuadros, pero es verdad que no se han establecido unos factores de riesgo claros para tener COVID persistente. Yo creo que lo mejor es la prevención primaria, es decir, evitar contagiarnos. Y para esto tenemos que hacer más, yo creo que enfermería, más divulgación en redes sociales, por ejemplo, en otros medios para poder llegar a gente a la que habitualmente no se llega o utilizar recursos distintos para concienciar a la población. Y también una de las cosas que yo creo que es importante y que me gustaría reclamar es que a los profesionales de enfermería se nos tuvieran cuenta dentro de los grupos de expertos que aparecen en televisión, que aparecen en otros canales oficiales y que muchas veces estamos infrarrepresentados siendo profesionales que estamos en primera línea atendiendo pacientes con COVID. Los pacientes con COVID persistente o Long COVID pueden mostrar mejorías durante horas o días, pero de pronto pueden sentirse atacados por alguno de los síntomas que, además, reconocen y asocian a esta enfermedad que desde hace un año no afectaba a su bienestar.